Bueno, nos llegamos hasta la casa de la familia Belayzán, acá en el barrio aborígenes, ¿no? Sí. Bueno, si se puede observar, ustedes están siendo testigos. No, chiles, todo, nada, andando ahí, todo, chicle, escuro, todo se mojó. Se mojó todo. Bueno, en el momento, ¿cómo fue? ¿Se le mojaron los colchones, todo? Todos los colchones, la ropa, todo, pañal, todo. ¿Han recibido alguna ayuda por parte del municipio, bueno, de los organismos oficiales? Nada. ¿No? No. ¿Cuántos duermen, viven acá? Son cinco. Bueno, son cinco personas que prácticamente, bueno, han perdido casi todo, ¿no? Sí. Vamos, sin mostrarles la cara, vamos a ver cómo están durmiendo los chicos. Este, por supuesto, ya después del granizo hace, está corriendo un aire bastante frío, pero lógicamente no se pueden cerrar las ventanas porque, bueno, la humedad se los va, les va a hacer mucho mal. Este, bueno, es una casa prefabricada, le cuento a la gente, este, que está, este, ubicada en un bajo, ya vamos a salir afuera para que ustedes vean. Sí, miren, miren, si la agarran, la corriente, suponga, así, todo. Miren, adelante está el pilar. Claro, acá nos cuenta el propietario de la casa, que, bueno, si se pueden ver la luz del auto, ahí se va a observar que, bueno, que hay un gran desnivel y hay una obra en construcción ahí, ¿no? Sí, y lo rompieron ahora a propósito al cordón cuneta para que pueda, para que pueda drenar el agua de las casas. Bueno, este, la familia Bereisa vive en cinco, ahora vamos a mostrar la casita, este, ¿cuántos chicos son? Cinco. Son tres, son tres chiquitos y dos adultos y, bueno, no han recibido ninguna ayuda todavía. Sí, me dijeron que se habían acercado, ¿no?, al complejo, pero, bueno, este, había mucha gente y, bueno, también no es la primera vez también que oigo que, este, hay gente que no ha sido damnificada, pero, sin embargo, está haciendo fila. Bueno, este es el barrio de origen. Sí, este es el barrio de Machimbrán. Una familia, un padre que no ha podido estar en el momento crítico de la situación porque, lógicamente, estaba trabajando y, bueno, llegó a su casa, llegó a su casa y se dio con esta situación, ¿no?, colchones mojados, la ropa de los chicos, que tanto cuesta conseguir también. Mochilas. Así que, simplemente, esta nota y este video es para, un poco, bueno, dar una mano y alertar a los organismos oficiales que, bueno, que hay gente como ellos, como también puede haber mucha gente más que está necesitando una mano y está necesitando que, por lo menos estos chicos estén durmiendo hasta que la situación mejore, estén durmiendo en un lugar, en un lugar seco, en un lugar calentito y no poder en peligro la, bueno, la salud de ellos, ¿no? Sí, así es. ¿Algo más que quieran decir? Y, bueno, quiero que se acerquen porque no solamente hay una sola familia, aquí somos como seis, siete familias, somos más igual que ella, pero la más y más, más como haya salido ella. Yo quiero que se acerquen por las criaturas, se han mojado todo, como ya han visto, van a ver en el video. Lo que quiero que se acerquen, que se arrimen, como usted mismo ve, que necesita abrigo, algo para tapar, si los colchones están mojados, hemos tenido que dar vuelta, hay algunos vecinos que se les ha prestado ropa a ellas. Yo me pedí que se pongan la mano en el corazón y vean quién son realmente la gente que necesitan realmente hacerlo. Bueno, así pasaba un pequeño granito de arena que, bueno, puede beneficiar de alguna manera en algún punto, por así decirlo nomás, dentro de lo que es este desastre. Bueno, ojalá que la situación se dé vuelta pronto, ¿no? Y sepan también que, bueno, Código Abierto Metán va a estar siempre abierto para los vecinos del barrio que sea. Sí.